Buenas tardes, muchas gracias por haber estado aquí hasta el final. Creo que soy lo único que les separa de los talleres o de ir a la casa, así que vamos a empezar. Realmente un honor estar hoy con ustedes y vamos a hablar del otro lado de la moneda. Hemos escuchado al doctor Rivero, al profesor Tabula hablar de las guías que necesitamos para reanimar a nuestros pacientes con terapia hídrica y vamos a hablar ahora de qué pasa cuando pasamos una línea de seguridad o qué pasa cuando vamos un poco muy lejos. Hoy vamos a hablar de cómo guiar la terapia cuando estamos desreanimando a nuestros pacientes desde el punto de vista de su bulemia y de los líquidos. No tengo ningún conflicto, ningún interés de conflicto para reportar, pero sí quería invitarles a que escuchen el podcast que tenemos, que sale dos veces al mes. Es Free Open Medical Education, se llama Critical Matters, está disponible para todos y es algo que hago con mucha gente que está en el congreso también hoy. Y hablamos de temas relacionados a terapia intensiva y lo pueden encontrar en Google Play, en iTunes o donde ustedes descarguen sus podcasts. Así que les invito a que escuchen y que lo compartan con otros amigos. ¿Qué vamos a hablar en los próximos 30 minutos? Vamos a hablar de algunas consideraciones generales sobre el concepto de fluidos y los peligros de los fluidos. Vamos a hablar de los peligros que pueden causar la hipervolemia. Y por último vamos a hablar de qué conceptos tenemos hoy en día de cómo guiar la desreanimación hídrica. Y realmente esto es un concepto que está evolucionando, como verán, y en el cual tenemos mucho todavía que aprender, pero es algo que creo que hemos reconocido como algo muy importante para nuestros pacientes. Y ya han escuchado tanto el profesor Tebúl como el profesor Rivero hablaron de los peligros de sobrecargar a pacientes con fluidos y las consecuencias que eso puede tener. Y estamos aprendiendo cada vez más que el balance realmente es muy complicado. Creo que la terapia hídrica en los pacientes críticos es algo simple, pero no es fácil. Simple desde el punto de vista de que dar fluido es muy fácil. Dar un diurético para removerlo también es fácil. Pero cuándo parar, cuánto dar, cuándo estamos causando daño, cuándo estamos ayudando. Como ya vieron el doctor Tebúl, son dos pláticas enteras hablando de cuáles son los objetivos, cómo tratamos de entender esto y no es tan fácil. Así que realmente es algo que ocurre todos los días en las terapias, pero todavía tenemos mucho, mucho que aprender. Creo que la mayoría partimos de la base de que la reanimación mejora el funcionamiento cardiovascular y mejora la sobrevivir en los pacientes con shock. Creo que todos podemos realmente creer en eso. Hoy en día, obviamente, no vamos a hacer estudios randomizados de dar reanimación versus no reanimación. Pero sí existen muchos estudios que indican esto. Esto es un estudio en su laboratorio simplemente en animales con sepsis, mostrando que a mayor dosis de fluidos tenemos mejor performance a nivel cardiovascular. Y también tenemos una mejor sobrevida cuando damos una reanimación agresiva en la fase temprana de un paciente o de un shock séptico. Sin embargo, los conceptos que hoy manejamos en cuanto a cuántos fluidos dar, está cambiando. Esto es lo que yo llamo un concepto pendular. El péndulo cambia cada 10 años en la medicina crítica, pero hace ya una década, hace dos décadas con las terapias de Manny Rivers, empezamos a reconocer que no estábamos siendo agresivos con sus pacientes y reconocimos la necesidad de ser muy agresivos en las fases tempranas. Tal vez reconocimos ya en el 2011 que estábamos yendo muy lejos y estábamos causando daño con la cantidad de fluidos. Este es el estudio que muchos de ustedes habrán visto en pacientes pediátricos en África, donde se demostró que los fluidos están asociados con una mayor mortalidad. Y realmente empezamos a ver que este balance es problemático y que realmente podemos causar mucho daño, como podemos ver, con los fluidos. Escuchamos hablar, Dr. Ruiveros, del concepto de que los fluidos que usamos en la terapia son fármacos y como tales debemos tratarlos como una droga. Y realmente pensar en fluidos como cualquier otra droga. Solamente existen cuatro indicaciones para dar fluidos en la terapia intensiva, que son la reanimación, el mantenimiento, reponer pérdidas y la nutrición. Y cuando pensamos en los fluidos como una droga, yo quiero pensar, les propongo que pensemos en las cuatro Ds, que son qué droga usar, hay diferentes fluidos, qué dosis, la duración de esos fluidos y cuándo vamos a deanimar o deescalar esa terapia. Y creo que se puede hacer una analogía muy interesante entre fluidos y antibióticos. Cuando nosotros vamos a dar un antibiótico para el shock séptico, tenemos que elegir la droga, tenemos que determinar la dosis de acuerdo a la función renal, al paciente y a otras características. Tenemos que decidir la duración y definitivamente en base a los cultivos, en base a los parámetros clínicos, tenemos que decidir cuándo vamos a deescalar o parar esa droga. Y lo mismo ocurre con la reanimación hídrica, qué tipo de fluido, cuánto tiempo voy a darlo, cuándo voy a parar y cuándo di demasiado y debo remover esos fluidos. O sea que empezar a pensar realmente que todo lo que hacemos con los fluidos es como dar drogas. Existe un círculo vicioso que vemos muchas veces en nuestros pacientes con shock séptico, donde tenemos hipovolemia, tenemos shock hipovolemico, damos una reanimación con fluidos, causamos edema a nivel de diferentes órganos, eso puede aumentar la presión intraabdominal, lo cual causa oliguria, lo cual causa que el residente o el médico en la cabecera dé más fluidos. Y entramos en un círculo vicioso que muchas veces puede causar muchísimo daño. Entonces es importante reconocer cuándo parar y ya escucharon mucho en las pláticas anteriores cuáles son algunos de los índices. Y hoy vamos a hablar de qué hacemos cuando llegamos a ese momento. Cuando yo estaba entrenándome realmente el concepto del edema tisular era un concepto, no es toda una cuestión cosmética. Eventualmente se va a mejorar y no hay mucho drama. Pero hoy en día entendemos que ese edema causa muchísimos problemas, ¿verdad? Últimamente, al final, el shock es una cuestión simplemente de la falta de oxígeno a nivel celular. Lo que hoy sabemos es que la difusión de oxígeno a nivel de los tejidos depende de dos cosas. De la presión de oxígeno en los glóbulos rojos y, o sea, la diferencia de presión entre el glóbulo rojo y la célula y de la distancia que existe. A medida que aumenta la distancia, el oxígeno va a tener más dificultad para llegar a los tejidos. Y esto es muy importante porque especialmente en pacientes que tienen hipoxia, donde la presión del oxígeno va a ser baja, ese edema puede causar muchísimos problemas. Y así como vemos muchas veces con una sobrecarga de volumen, problemas a nivel multiorgánico. Existen varios peligros a nivel de todos los sistemas, diferentes órganos, como ustedes saben, a nivel respiratorio, el edema pulmonar. A nivel central, el edema cerebral puede haber aumento en la presión intracraneana, puede haber disminución de la perfusión cerebral. Muchas veces hay pacientes que con una diuresis y una desanimación agresiva se despiertan, ¿verdad? ¿Qué pasó? A lo mejor tenían edema cerebral, tenemos problemas hepáticos, problemas cardiovasculares. A nivel gastrointestinal, ya comenté, pero vamos a hablar un poco más también de los síndromes de hipertensión intraabdominales, los problemas que pueden causar. Y también a nivel renal, existen fallas renales que son causadas por estos aumentos en la presión intraabdominal, pero también el edema intestinal renal puede causar problemas a nivel renal. O sea que realmente la sobrecarga hídrica o la hipervolemia puede causar una serie de trastornos a nivel de muchos órganos y es algo que es muy importante reconocer. Mucha gente ha propuesto interpretar las fases durante el shock en cuanto a qué debemos hacer en cuestiones de tratamiento. Y realmente esta es una sigla de ROSE, R-O-S-E, que significan realmente que al principio del shock séptico, cualquier otro séptico hipovolémico, debemos reanimar al paciente. En esas fases realmente hipovolémia, cuando el paciente va a tener una respuesta a los fluidos, va a ser fluid responsive. Es muy importante promover la reanimación hídrica para asegurarnos de que el oxígeno llegue a los diferentes órganos. Existe una fase en donde hay una optimización, donde se estabiliza esa pérdida de hipovolémia. Realmente debemos empezar a a lo mejor bajar las dosis que tenemos de fluidos. Después tenemos una estabilización, donde ya debemos empezar a probablemente a limitar la cantidad de fluidos, tratar de tener un balance hídrico negativo o balanceado. Y por último está la fase de evacuación, que es lo que vamos a hablar hoy, que es la desreanimación de estos pacientes que han sido tratados de forma muy agresiva con fluidos intravenosos para su shock. ¿Qué nos muestran los estudios? Vamos a repasar algunos estudios. Creo que algunos de estos estudios fueron mencionados en las prácticas anteriores en diferentes contextos. Pero creo que nos dan una idea realmente de qué ocurre cuando vamos un poco de más con los fluidos. Este es un estudio muy interesante de nuestros colegas europeos, en donde hicieron una auditoría, vamos a decir, de una semana de terapia intensiva en 80 países. Y pudieron extraer 1,800 pacientes en una semana con shock séptico. Y lo que trataron de ver simplemente en forma retrospectiva, ¿verdad? Es qué pasó con el balance hídrico en aquellos que sobrevivieron y aquellos que murieron. Y lo que podemos ver es que en aquellos pacientes que sobrevivieron, a las 24 horas no había mucha diferencia en cuanto al balance hídrico. O sea, esos pacientes tienen un balance positivo. Pero a los 3 días, aquellos pacientes que sobreviven tienen un balance negativo de fluidos. Y aquellos que mueren todavía tienen un balance positivo. Ahora, puede ser correlación o puede ser causa. Eso no lo sabemos, pero la idea realmente puede ser dos. Una es que al dar demasiados fluidos, estamos causando daño. Y la otra es que la habilidad de revertir un balance de fluidos negativos es simplemente algo que representa la severidad de la inflamación, ¿verdad? Que cuando yo dejo de tener peria capilar, puedo empezar a tener diuresis, vamos a decir, endógena y realmente llego a ese momento. Pero creo que es un poco de los dos. Y realmente hemos demostrado con otros estudios que esto también es un problema. Y aquí pueden ver cuál es el impacto de ese balance a los 3 días en la sobrevida. Y lo interesante es que a medida que el balance se hace más positivo, las probabilidades de morir suben significativamente en una forma que es dosis dependiente. O sea, que realmente la sobrecarga de volumen a los 3 días está asociada o correlacionada por lo menos con la habilidad de ese paciente de sobrevivir. O sea, que nos están indicando que a lo mejor hay un peligro ahí con dar demasiado fluido. Hace muchos años ya, Greg Martin en Emory miró también el valor pronóstico del agua pulmonar. Y simplemente mirando pacientes con sepsis y con ARDS, ustedes pueden ver que cuando uno mide el agua extravascular a nivel pulmonar con bioimpedancia, aquellos pacientes que tienen una cantidad de agua extravascular mucho más baja, tanto en la sepsis como en el ARDS, tienen una mejor sobrevivencia. Y una vez más, creo que esto depende de la enfermedad en sí, pero también depende de factores hiatrogénicos, de cuántos fluidos estamos dando. Y pueden ver aquí la correlación que existe entre el agua extravascular o edema pulmonar y la relación entre el oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Y como ustedes ven, a menor agua vascular, mejor oxigenación, que es lo que esperamos, obviamente, en nuestros pacientes. O sea que una vez que el shock está resuelto, realmente tratar de limitar la cantidad de fluido que estos pacientes reciben. Este es un estudio ya que tiene más de una década, 15 años, que ustedes conocen, que es del ARDS Network, que simplemente demostraron que en aquellos pacientes que no están en shock y tienen ARDS, un balance de fluido negativo se asocia con mucho mejor sobrevida. Y la idea de que el shock hay que tratarlo, pero una vez que esté tratado, realmente hay que tratar de llegar a un balance negativo para realmente proteger los pulmones y otros órganos. Pero hay que tener cuidado porque tampoco el mensaje es que los fluidos son malos, ¿verdad? Este es un estudio que se publicó el año pasado, muy interesante, con 3,000 pacientes que recibieron cirugía abdominal compleja de alto riesgo y tenían dos grupos, uno de fluidos liberales y otro de los restringidos los fluidos, solamente en las primeras 24 horas. Y lo que pudieron demostrar es que las probabilidades de morir al final fueron las mismas, pero en el grupo en el cual se restringió los fluidos en las primeras 24 horas, la incidencia de falla renal y de reemplazo renal con diálisis fue mucho mayor. O sea, que hay que tener cuidado cuando un paciente está en un estado de shock o de hipovolemia en la fase aguda de estas enfermedades. Y creo que es importante entender realmente los conceptos que estamos tratando de promover. Y este no es un estudio randomizado, es simplemente una evaluación de diferentes estudios que miraron al estilo de reanimación y el tiempo de reanimación. Entonces, está lo que se define como reanimación temprana y adecuada, reanimación temprana y conservadora, perdón, reanimación tarde y adecuada y reanimación tarde y conservadora. Temprana, primera 24 horas, adecuado, más de 50 ml por kilogramo esas 24 horas. Tarde, 3 días, adecuado, balance de fluido negativo, inadecuado, o sea, conservador, balance de fluido negativo, liberal, balance de fluido positivo. Entonces, ¿cuál es la que tiene la mejor sobrevida? Es cuando temprano damos fluido en forma adecuada, que es agresivo, pero a partir de los 3 días estamos en el balance negativo. Entonces, realmente entender que al principio hay que ser adecuado con todos los parámetros que el doctor Tabula habló, tratar de optimizar para cada paciente la reanimación y a medida que pasan los días, entramos al tercer día, empezamos a tratar de remover esos fluidos para tener un balance negativo, si se puede. Entonces, aparentemente, demasiado fluido es algo malo en otros pacientes. Entonces, la pregunta es si existe algún beneficio comprobado en remover ese fluido en esa parte tardía, como dije, tratar de tener un balance negativo. Y hay pocos estudios que demuestran esto, pero este es un estudio muy interesante que se realizó en Canadá y en el Reino Unido, en donde ellos murieron en forma retrospectiva en aquellos pacientes en los cuales, en base a los estudios que mostré antes, intencionalmente trataron de tener un balance fluido negativo al tercer día. Y lo que podemos ver es que la probabilidad de sobrevivir, la probabilidad de vivir en aquellos que sobrevivieron, o sea, que los pacientes que tenían un fluido negativo al tercer día tenían mucha mejor probabilidad de sobrevivir. O sea, que realmente existe una diferencia que se puede demostrar en pacientes que tienen un balance de fluido negativo al tercer día, tienen una mejor sobrevivencia. O sea, que realmente creo que hay evidencia que está creciendo de que debemos ser agresivos y adecuados al principio, pero apenas podamos empezar a tratar de evaluar cómo yo puedo remover ese fluido y llegar a ese balance negativo lo antes posible. Creo que existen cuatro preguntas claves que debemos contestar cuando estamos con un paciente con cualquier tipo de shock hipovolémico o shock séptico y vamos a dar fluidos. ¿Cuándo empezar la reanimación hídrica? ¿Cuándo parar la reanimación hídrica? Y creo que para contestar esas preguntas, lo mejor que tenemos son los parámetros dinámicos de hemodinamia que el doctor Tabula explicó en gran detalle. El segundo paso es ¿Cuándo empezamos a remover fluidos? ¿Cuándo paramos de remover fluidos? ¿Cómo removemos fluidos? Tenemos realmente dos opciones, o dar diuréticos o usar ultrafiltración a nivel renal para aquellos pacientes que están en falla renal. Pero creo que esto es lo que estamos aprendiendo hoy en día y a partir del 2012 cuando este concepto se presentó, más y más estamos tratando de entender qué es la desreanimación hídrica de estos pacientes. Este es un estudio que simplemente preguntó del doctor Bellomo y su grupo a intensivistas en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, su entender de desreanimación, cuándo lo hacían, cómo lo hacían, y simplemente lo que ilustra es que hay una variabilidad tremenda de cuándo, cómo, qué llamamos reanimación. Pero el concepto está creciendo y creo que cada vez se habla más de esto. Creo que hoy en día, en base a lo que sabemos, de una manera muy general, obviamente, las generalidades sirven como una manera de entender un problema, pero la medicina crítica y la medicina general la debemos hacer para cada paciente en la cabecera de la cama, ¿verdad? Pero creo que en las primeras 24 horas realmente la idea es dar en forma precoz una cantidad de reanimación con fluidos adecuada. Adecuada quiere decir que estamos reanimando a la poción cardiovascular, que estamos midiendo para ver que no hagamos daño, pero estamos dando una cantidad que realmente ayuda al paciente a salir de ese estado de shock. A medida que pasamos a la parte de optimización, esterilización, probablemente alrededor del tercer día, creo que empezamos a tener una terapia más conservadora en cuanto a los fluidos, empezamos a pensar de manera diferente, a lo mejor a limitar la cantidad de fluidos y también empezamos a evaluar la posible de reanimación en forma activa. Algo que es muy importante mencionar es que en aquellos pacientes que tienen un balance fluido positivo al tercer día, la mayor parte de los fluidos que contribuyen a ese balance positivo no son fluidos que estamos dando en forma de reanimación, sino son fluidos de antibióticos, de nutrición, de mantenimiento, o sea que a lo mejor estamos haciendo daño al no medir todas esas cosas y realmente creo que es algo muy importante y eso simplemente creo que es ser bien meticulosos, ¿verdad? con los balances y realmente entender que puede ser peligroso a nuestros pacientes. Y por último, si los pacientes no mejoran o tanto en forma en palla multiorgánica empezar a pensar si realmente una desreanimación dirigida realmente hace falta con diuréticos o con ultrafiltración a nivel renal. Ahora, es importante tener una guía para esta desreanimación y evacuación de fluidos. ¿Por qué? Porque si nosotros en esta etapa de evacuación convertimos al paciente o lo convertimos en un estado hipovolémico, vamos a tener otro golpe adicional al paciente y vamos a tener mayor falla orgánica. O sea que realmente queremos remover los fluidos para evitar los problemas que causan la hipervolemia, pero tenemos que ser muy cuidadosos en no ir demasiado lejos y causar hipovolemia una vez más. y para eso necesitamos algún tipo de guía. Y las mejores guías que tenemos hoy en día son las que el doctor Tebú le ha explicado que son las guías dinámicas que tratan de evaluar la respuesta cardiovascular a un fluido, ¿verdad? Que es la idea de la respuesta a fluidos o el fluid responsiveness. Ahora, ¿cómo la usamos para la desreanimación en la forma inversa? Yo no voy a entrar en detalles sobre las diferentes metodologías, creo que ya he escuchado una excelente ponencia de uno de los expertos mundiales sobre esto, pero la idea es que si yo estoy removiendo fluidos y mi paciente no demuestra que es fluid responsiveness, tengo todavía lugar para remover. Si yo estoy removiendo fluidos, ya mi paciente muestra por, sea la elevación de la pierna o pico o por ultrasonido que tiene fluid responsiveness, probablemente sea un buen momento para parar. Estoy llegando al punto en la curva donde probablemente una vocación más agresiva va a causar problemas. O sea que lo usamos en la forma inversa, pero el mismo concepto. Y creo que esto es lo mejor que tenemos hoy en día. Obviamente, sería bueno tener estudios randomizados para ver a dónde nos lleva esto, pero realmente en base a lo que aprendimos hoy, creo que estas son las mismas guías que usamos para la reanimación, podemos aplicar para la desanimación en forma inversa. Y creo que es una manera útil de pensar. la presión intraabdominal realmente es un parámetro importante que creo que también hace 20, 30 años nadie hablaba de esto. Los cirujanos de trauma cerraban el abdomen a cualquier precio, llenaban de fluido a estos pacientes, después se morían de falla orgánica y no sabíamos por qué, ¿verdad? Hoy sabemos que lo que ocurre a medida que damos fluido es que existe edema a nivel tisular, pero también edema a nivel de los intestinos. Y esto se correlaciona perfectamente, aquí ustedes pueden ver la relación entre la presión intraabdominal, después de los diuréticos, repetimos, después de la diuresis negativa, ustedes pueden ver cómo esto baja, ¿verdad? Y eso se correlaciona no solamente con la función a nivel pulmonar, también existen estudios que han demostrado que la falla renal puede ser causada por los aumentos en la presión intraabdominal y realmente es algo que debemos tener mucho cuidado. Y aquí ven ustedes, está fuera de foco creo, pero pueden ver aquí la relación que existe entre la presión intraabdominal y el balance hídrico. Y cuando bajamos el balance hídrico, indudablemente, en forma negativa, la presión intraabdominal empieza a bajar. O sea que realmente es algo que podemos medir también en la cabecera de la cama que nos puede dar ciertas pautas a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son algunas guías que podemos proponer para resucitar a los pacientes? Creo que usar las guías, los estudios hemodinámicos, dinámicos, como los que se mencionaron antes, son perfectos. Pero también cuando pensamos a nivel de diferentes órganos, pensar que a nivel de los pulmones, adicionalmente, podemos evaluar la relación que existe entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. A medida que removemos fluidos, eso debe mejorar. También, aquellos que tienen bioimpedancia en sus terapias, pueden medir el índice de agua extravascular a nivel pulmonar. También, es una guía que nos puede dar que a medida que eso baja, debería mejorar la oxigenación. Con la guía dinámica, sabemos cuándo parar y nos da también una manera de evaluar eso. A nivel abdominal, medir la presión intraabdominal, se la puede hacer con tecnología sencilla, pero hay que hacerle un procedimiento, vamos a decir, una rutina, una metodología importante. Pero podemos medir la presión y también podemos medir la presión de perfusión abdominal, que al final es lo que nos importa, ¿verdad? Y realmente dirigir también nuestra desanimación a mejorar esos parámetros. Y por último, a nivel renal, simplemente seguir la catinina, el nitrógeno de urea y también para aquellos que tienen impedancia, se puede hoy en día medir el agua total del cuerpo, el índice de agua extracelular e intracelular. Y todos estos parámetros juntos, con los parámetros dinámicos que tenemos en nuestra terapia, nos pueden dar una guía a cómo dirigir esta desanimación sin causar mayor daño para nuestros pacientes. En conclusión, creo que está claro que una parte fundamental de nuestro rol como terapistas es la reanimación con fluidos. Es algo que ocurre, yo creo que no existe terapia en la cual en cualquier momento alguien no está recibiendo fluidos o no está recibiendo un diurético, ¿verdad? O sea, es algo que ocurre todos los días en terapias múltiples veces y todavía tenemos mucho, mucho que aprender. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es que como toda medicación el fluido puede causar daño y cuando vamos en exceso podemos matar a nuestros pacientes con exceso de fluido y creo que tratar a los fluidos como drogas es muy, muy importante. Y por último, entender que existe un rol para remover estos fluidos en forma activa, lo que llamamos de reanimación hídrica con diuréticos o con ultrafiltración y que existan bien guías para hacer esto de la forma más adecuada posible. Me gustaría concluir con un dicho de algo que dijo Paracelsus que fue un galeno suizo del Renacimiento que ya lo dijo hace muchos, muchos años que existe veneno en todo, que no existe ninguna sustancia que no sea venenosa porque el veneno está en la dosis y no en la sustancia. O sea que inclusive con un poco de fluido salino que es muy inocuo podemos matar a un paciente. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias.